Buenas tardes, bienvenido a la conferencia inaugural y debate del seminario Proceso y Legado de la Desconocitación Española en África. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se aprecia mucho. Hay otros libros últimamente publicados, sus ensayos de antropología sobre Guinea, Viviendo con Guinea Ecuatorial. También otros ensayos más polémicos, polemizando sobre Guinea Ecuatorial y África. Y ahora nos presentará su último mini-ensayo, mini-libro o gran ensayo mini-libro, Genealogía e Historia del Estado Cancervero en Gemista en Guinea Ecuatorial. Nos contará solo algunas partes, claro, de este ensayo. Y sí, el título, no sé si lo explicarás, el ensayo no lo explicas, que el Cancervero es una traducción de un término conceptual en inglés, ¿no? Pero es una traducción muy acertada e interesante porque el Cancervero era el perro de Hades, que es el guardia pasando ya el arco hacia el inframundo griego. Es el perro que te impide el retorno, ¿no? Bueno, ya entrando en el primer círculo del infierno de Dante. Y Dante, en su Divina Comedia, usa a Virgilio como el guía que lleva en los diferentes círculos del infierno. Entonces, os presento a nuestro Virgilio de Guinea. Un placer y tenemos más o menos una hora de charla y 20 minutos, media hora de discusión. Gracias a Gonzalo y Nacho por invitarme por segunda vez a la conferencia inaugural de este seminario. El año pasado no pude asistir en persona porque justo la noche anterior me puse enfermo en casa de Gonzalo y Gonzalo leyó mi intervención. Entonces, los dos se han empeñado en que este año repita la conferencia aquella. Entonces, a mí como no me gusta repetir, solo voy a repetir alguna parte y otras cosas van a ser novedosas. En el tiempo, puesto que este ensayo se lo pasé a diferente gente, a Enrique, a Mancio, a Gonzalo, a Gustavo Nerín, etc. Aquella conferencia se ha convertido en un proyecto de ensayo, un proyecto de ensayo corto, del que voy a leer algunas partes. Porque varios de los capítulos de ese ensayo, como el capítulo sobre el movimiento nacionalista guineo ecuatoriano y sus líderes, un capítulo sobre el gobierno español y la ONU, la clave tal, van a ser bastantes aspectos de ese ensayo, que forman parte de algunos de esos capítulos, van a ser discutidos en este seminario. Van a ser discutidos el periodo de Macías, bueno, van a ser discutidos después de haber sido elaborados por Gustavo Nerín, por Gonzalo esta tarde, sobre el movimiento nacionalista, sobre Rosa Pardo, sobre el trasfondo de las fuerzas españolas en el preso de la independencia, sobre el propio Enrique, sobre la historia de INEA entre el concurso de diferentes imperialismos. Y entonces yo me voy a limitar a lo que creo que es lo más característico o distintivo de la hipótesis que presento en este ensayo. Leo una parte inicial del prólogo y luego continúo con esa parte. Este texto es un ensayo interpretativo sobre la génesis e historia del estado de Guinea Ecuatorial, cuya única novedad con respecto a publicaciones anteriores de otros autores, estriba en sugerir algunas hipótesis teóricas inéditas a modo de posible guía y conclusión provisional del análisis de ese proceso. Quiero subrayar además que este ensayo se inserta, o cuando menos intenta hacerlo, en la propuesta antropológica que bajo el influjo de Tim Ingol formulé en el prólogo a Viviendo con Guinea Ecuatorial, aportaciones a una conversación antropológica publicada en Bellaterra en el 2021. Leo esa propuesta. La antropología no debe versar principalmente sobre el pasado ni sobre el presente, sino sobre el futuro. Estudiar el pasado y el presente de uno u otro grupo humano es sólo un instrumento intelectual para imaginar mejores formas de vida para toda la humanidad en el futuro. Este cambio de la perspectiva antropológica es especialmente urgente para una humanidad que se ha vuelto plenamente consciente de que vive en el antropoceno y de que su futuro como especie y el futuro de la vida en el planeta Tierra están seriamente amenazados, más de uno piensa que irremisiblemente condenados a su fin, por la intensificación moderna industrial del cambio climático. Esa antropología no puede ser ya un estudio de o sobre estas o aquellas gentes, un estudio de su cultura desde mi cultura, un estudio de una forma particular de otra edad que se conforme con su incorporación académica al Museo Etnográfico de Variedades Culturales, sino que debe ser un estudio con esa gente, una conversación o diálogo con esa gente sobre el futuro de todos, sobre la posible aportación de su pasado y su presente al futuro después de todos, aunque éste no parezca dar mucho pablo a la experiencia. El diálogo abierto y explícito que en este ensayo se entabla con autores guineanos como Donato Endongo, Amancio Enseis y Ale Yangani, quiere ser una modesta aportación a esa deseable conversación antropológica entre españoles y guineoecuatorianos, entre europeos y africanos, entre descendientes de los colonizadores y descendientes de los colonizados. Empiezo con una parte del capítulo primero que es marco teórico de las reflexiones de este ensayo. En el libro que inaugura la antropología política, African Political Systems, de Fortes y Evans Pritchard, dicen lo siguiente al comienzo de este ensayo. No hemos encontrado que las teorías de los filósofos políticos nos hayan ayudado a comprender las sociedades que hemos estudiado y consideramos que tienen un escaso valor científico, porque sus conclusiones raramente se formulan en términos de conducta observada o son susceptibles de ser sometidas a prueba con un criterio empírico. La filosofía política se ha preocupado principalmente por cómo los hombres deberían vivir y qué forma de gobierno deberían tener, más que por cuáles son sus costumbres e instituciones políticas. Aunque desde Tucídides a Foucault, pasando por Maquiavelo, Lenin y Smith, no falten teóricos del Estado y de la política más preocupados por cómo funciona de facto el Estado y las relaciones de poder que por cómo deberían funcionar, lo cierto es que desde la obra fundacional de la teoría política occidental, el diálogo politeia de Platón, centrado en la definición de la justicia, incluso las contrapuestas teorías históricas clásicas del origen y evolución del Estado, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Kropotkin, etc., aspiran menos a explicar que a defender o condenar, a legitimar o deslegitimar una u otra forma de Estado o de gobierno. Monarquía, república, oligarquía, Estado imperial, Estado nacional, democracia parlamentaria, democracia popular, democracia orgánica, dictadura, fascismo, etc. Y al Estado mismo como institución social supuestamente necesaria para organizar la convivencia humana. Digamos de paso que ninguna de esas teorías, con la excepción de Kropotkin, Bakunin y un pequeño puñado de autores anarquistas contemporáneos como el lingüista Chomsky y los antropólogos Clastres, Scott y Grover, se plantea siquiera la pequeña duda que sobre la necesidad social del Estado debería suscitar el hecho de que la humanidad haya vivido en sociedades sin Estado durante más del 90% del tiempo que lleva sobre la Tierra. Las ideologías y prácticas políticas correspondientes a esas teorías sobre cómo debe ser la sociedad humana o sobre cómo debe ser el Estado, en el caso de aquellos autores, sin duda la mayoría, que dan por supuesta la necesidad social del Estado, siguen orientando hoy casi todas las distintas y contrapuestas perspectivas desde las que se analizan el orden político internacional y los Estados africanos poscoloniales, incluido el Estado enguemista de Guinea Ecuatorial. Así, por ejemplo, Donato Endongo, que se proclama abiertamente nacionalista guineo-ecuatoriano, partidario de un régimen democrático para su país, sumido en la tiranía enguemista desde su independencia en 1968, escribe en su imprescindible Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Entre los términos acuñados por el sociólogo y pedagogo suizo Maslini Gergumaz, que consagró la mayor parte de su extensa obra guinea-ecuatorial, afrofascismo define con rigor y claridad el sistema político de Francisco Macías. Conidia, Mindadá, Uganda, Mobutus, Seseco, República Democrática de Congo, Zaire bajo su mandato, Yambé del Bocasa, República Centroafricana, Sabinguey, Yadema, Togo, Ahmedse, Kuturey, Guinea Conakry, y Mengistu Hailemari en Etiopía forman la cúpula de una playa de dirigentes africanos de un tiempo asombroso. Endiosados hasta la náusea como padres creadores o salvadores de las naciones emergentes, instalaron en África modos políticos idénticos a los practicados por Aldolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en África o Josef Stalin en la Unión Soviética, a menudo peores que los impuestos por el colonialismo que debían combatir. Donato describe magistralmente en su obra la historia del Estado independiente de Guinea Ecuatorial desde su independencia en 1968 hasta 1983, juzgando su realidad, sus prácticas y su evolución a la luz crítica de lo que debería haber sido, desde su perspectiva ideológica de nacionalista demócrata, y desgraciadamente no fue. Otro intelectual y político guineano, igualmente demócrata y opositor del régimen enguemista, Amancio Ensé, autor de La democracia en Guinea Ecuatorial, Dificultades de un proceso y de varios artículos críticos con el régimen y autocríticos con la oposición al mismo, que pronto reunirá y publicará en Tiwán, también describe y juzga la realidad política presente de Guinea desde los valores que su ideología democrática le dicta. En la obra citada, Amancio proyecta y traduce, diríamos, esos valores como si fueran realidades históricas, al contextualizar sus reflexiones sobre las dificultades de la instauración de la democracia en Guinea Ecuatorial en el marco de una concepción de la historia que postula la tendencia natural de las sociedades humanas hacia la democracia y hacia el desarrollo económico. Es decir, para Donato y para Amancio lo que hay que explicar es por qué el Estado independiente de Guinea Ecuatorial traicionó las esperanzas y promesas suscitadas por los nacionalismos africanos anticoloniales. Para Amancio, además, lo que hay que explicar es por qué en Guinea Ecuatorial la historia se desvió de la tendencia supuestamente natural de las sociedades humanas hacia la democracia y el desarrollo. Para ambos, lo que hay que explicar es por qué no ocurrió lo que debería haber ocurrido y quién o quiénes son los culpables de ese pecado, error o desvío de la historia. No lisa y llanamente por qué y cómo ocurrió lo que ocurrió. Tengo muy claro que tanto Donato como Amancio rechazan y condenan la realidad histórico-política de la Guinea que describen y que ambos intentan transformar, por diferentes medios y con distinta excepción política, pero los dos desde la oposición a Oviano. Y quiero también dejar muy claro desde el principio de este ensayo que yo no puedo sino simpatizar con ellos, acompañarles y apoyarles en ese rechazo del engue mismo de Macías y de Oviano. Aunque no comparta por completo su ideología y sus valores, aunque deteste cualquier nacionalismo, español, vasco, guineoecuatoriano o bubi, tanto da, aunque descrea de la necesidad y la bondad del Estado por democrático que se muestre y aunque sea más bien escéptico sobre la posibilidad de un cambio sociopolítico medianamente deseable en el antropoceno, en Guinea, en España o en el mundo. No obstante, ni los análisis de Donato y de Amancio ni tampoco los estudios de Gustavo Nerino o Gonzalo Álvarez Chillida por ampliar el campo de la crítica amistosa a los intelectuales españoles más próximos a mis posiciones abiertamente ácratas, logran satisfacer mi curiosidad teórica. Pues no me permiten comprender adecuadamente y mucho menos explicar la historia social y política de Guinea Ecuatorial desde su independencia. Y creo que si no lo hacen es en buena medida porque las ideologías políticas que compiten actualmente en el mercado académico y a las que todos acudimos inevitablemente en busca de inspiración teórica, entre ellas las que dictan nuestras valoraciones y nuestro común rechazo del engue mismo, el nacionalismo, la democracia, el anarquismo, adolecen de un fuerte etnocentrismo eurocéntrico y carecen del instrumental conceptual y analítico necesario para conocer y explicar la realidad sociopolítica contemporánea del mundo poscolonial, de África por ejemplo, y de Guinea Ecuatorial más en concreto. En mi opinión, sean cuales sean las convicciones éticas y las preferencias políticas o antipolíticas, por ejemplo anarquistas, de cada cual, todos los que nos preocupamos por la vida de la población de Guinea Ecuatorial tendríamos mucho que aprender de un acercamiento analítico máximamente desideologizado, libre de valoraciones previas y antietnocéntrico. Es decir, que no tome como modelo normativo ni como tipo ideal teórico beberiano al Estado Nacional Europeo al problema de cuáles son las características específicas del Estado enguemista, cómo se generó y evolucionó, cómo ha venido funcionando y funciona de facto, cuáles son las jerarquías y relaciones de poder en su seno, cómo se relaciona el acceso al poder y su reparto interno con las diferencias étnicas y clánicas, con las relaciones de parentesco, con el clientelismo económico, etc., y cuáles son sus modos de obtener adhesión, sumisión, obediencia y legitimidad entre la población a la que domina. Hay un punto básico y fundamental que ese estudio del régimen enguemista deberá tener en cuenta y que los politólogos occidentales, especialmente los españoles, tienen una sospechosa tendencia a olvidar cuando condenan, por ejemplo, el salvajismo o la barbarie de Macías. Ese punto es que antes de la colonización española todos los pueblos de Guinea vivían en sociedades sin Estado, es decir, desconocían el Estado, desconocían el monopolio legitimado de la violencia por una institución especial separada de la sociedad y diferenciada de la población a la que domina, gobierna y administra. El primer y único Estado que los distintos pueblos de Guinea conocieron fue el Estado colonial español y esa institución colonial concreta, su estructura, su organización, sus instituciones, sus leyes, sus prácticas, sus legitimaciones ideológicas, su simbología, fue el único modelo político e ideológico posible de los futuros hombres de Estado guineanos tras la independencia. El franquismo colonial, una especialización racista del franquismo metropolitano, fue el modelo del enguemismo. Es decir, el régimen de Macías y su continuación con Obiang no fue, como tienden a pensar y decir los colonos y autoridades españolas que lo crearon a su imagen y semejanza, una imposible vuelta a la selva, un retorno a la barbarie africana, sino un retoño de la hispanización de Guinea, el fruto más podrido que inmaduro de la colonización española, un logro consumado de la misión civilizadora nacional católica en su culminante versión franquista. A primera vista podría parecer que al decir que el franquismo fue el modelo del enguemismo, estoy justificando que se denomine, como hacen Lini, de Guzmán y Donato en Docto, afrofascismo al enguemismo y defendiendo que los distintos regímenes afrofascistas que Donato cita, la Uganda de Diamín, el Zaire de Mobutu, etc., son meras copias de los regímenes totalitarios europeos que les precedieron en el tiempo, copias del fascismo italiano, del nazismo alemán, del estalinismo soviético. Al margen de los debates teóricos en los que aquí no veo pertinente entrar, sobre si el franquismo fue o no una variedad del fascismo, sobre las relaciones históricas y teóricas entre el leninismo, estalinismo y el nazismo, sobre las distintas variantes europeas de dictadura, de autoritarismo o de totalitarismo, y sobre la ambigüedad o consistencia teórica de los conceptos mismos de fascismo y de totalitarismo, la teoría de la copia africana de los modelos europeos se enfrenta al desmentido histórico de que los regímenes afrofascistas y los estados cáncerveros se implantan indistintamente como resultado histórico de la descolonización en ex-colonias de estados europeos tanto democráticos, Francia, Gran Bretaña o Bélgica, como dictatoriales, España o Portugal. Lo cual indica que la relación socio-histórica entre los estados africanos postcoloniales y los estados europeos coloniales es bastante más compleja que una mera copia y que para entender las modalidades de esa relación es preciso entender previamente las características de las diferentes sociedades precoloniales sobre las que los distintos estados coloniales se implantan. Algunas de ellas eran sociedades estatalizadas, con estado, y otras, entre ellas las sociedades tribales, segmentarias, que vivían en el territorio de lo que es actualmente Guinea Ecuatorial, eran sociedades acratas, sin estado. Es decir, que el estado colonial franquista fuera el modelo del estado enguemista no implica que el enguemismo sea una mera copia del franquismo, sino sólo que éste fue el único posible modelo político que los guineo-ecuatorianos de uno u otro grupo étnico tuvieron a su alcance y pudieron imitar, aunque lo hicieran en el marco de una sociedad colonial muy distinta a la sociedad española de la metrópoli en la que, tras una guerra civil provocada por una rebelión militar, se generó y perduró largamente el franquismo. Ese hecho se agravó además por la paradoja de que fuera ese estado dictatorial caudillista el que estableciera y organizara a toda prisa en Guinea contra su intrínseca y permanente vocación imperial colonialista y por iniciativa y presión de la ONU en la que acababa de ingresar para alabar su pasada complicidad con el nazismo, un estado inicialmente democrático fruto de unas elecciones libres prohibidas en España y con partidos políticos igualmente prohibidos en la metrópoli. Y eso es algo que los políticos e intelectuales españoles de la era postfranquista tenemos una fácil tendencia a olvidar. En mi opinión, como el título del ensayo indica, el concepto de estado gatekeeper que yo traduzco como cancerbero propuesto por Cooper puede iluminar bastante de lo que digo que los acercamientos políticos hasta ahora no lo han hecho. para Cooper en África tanto los estados coloniales como los estados postcoloniales han sido y son estados cancerberos gatekeeper dice Cooper los estados coloniales tenían débiles instrumentos para penetrar en el tejido social y cultural sobre el que gobernaban pero se sostenían a caballo sobre la intersección del territorio colonial y el mundo exterior. su principal fuente de rentas eran los impuestos sobre las mercancías que entraban y salían de sus puertos sólo ellos podían decidir quién podía salir para educarse y qué tipo de instituciones educativas podían entrar sólo ellos establecían las reglas y licencias que definían quién podía involucrarse en el comercio interior y exterior. El esfuerzo de desarrollo de los regímenes coloniales tardíos nunca suministró la base para una economía nacional sólida. Las economías permanecieron originadas en el exterior y el poder económico del Estado permaneció concentrado en la puerta entre el interior y el exterior. La mayoría de los gobernantes africanos de los estados postcoloniales se dieron cuenta muy pronto de que sus propios intereses eran adecuadamente servidos por la misma estrategia de control de la puerta que había servido al Estado colonial antes de la Segunda Guerra Mundial. La limitación de los canales para el desarrollo controlados por los gobernantes tenía menos riesgos que una ampliación y apertura de los mismos que podían convertirse en base económica para la oposición. De ahí que las élites gobernantes tendieran a utilizar el clientelismo, la represión, la satanización de los oponentes y otros recursos para reforzar su posición estrechando cada vez más los canales de acceso al poder. Hay que aclarar que Cooper no analiza el caso de Guinea Ecuatorial, categoriza como cancerbero tanto al Estado colonial como al postcolonial y diagnostica como una de las causas de su configuración la ausencia de una economía nacional sólida heredada del peculiar desarrollo económico colonial en distintos países de África. Pero aunque Cooper no incluya al Estado honguinista en sus análisis, su concepto de Estado cancerbero se adecua perfectamente al caso de Guinea Ecuatorial donde además la ausencia de una economía nacional sólida adopta en comparación con otros Estados africanos poscoloniales cancerberos que Cooper sí analiza como Senegal, Ghana o Nigeria países con un notable desarrollo económico colonial endógeno una forma anómala de Guinea Ecuatorial adopta una forma anómala extrema al ser la economía guineana colonial una economía casi por completo extranjero tanto por el lado del capital como por el lado del trabajo además la observación que hace Cooper referida a Nigeria de que el petróleo puede convertir a un Estado cancerbero en una caricatura de sí mismo le va como anillo al dedo a la guinea ecuatorial del petróleo a la guinea de Obiang en el siglo XXI que se nos muestra así como una caricatura de Estado cancerbero como un Estado cancerbero reducido a sus rasgos esenciales tal y como hoy se revela el núcleo central del Estado cancerbero enguemista es una mafia política poseedora de las instituciones de un Estado legal internacionalmente reconocido que monopoliza de facto la fuerza física y el uso de la violencia dentro de las fronteras territoriales de ese Estado más para dominar a la población que para defender un territorio cuyas fronteras garantizan la ONU y la OUA y no amenazan los Estados poscoloniales limítrofes lo cual le permite mantener un ejército con funciones policiales sin servicio militar obligatorio es decir sin participación de la población esa mafia estatal y por lo tanto legal vive de la apropiación privada exclusiva de las riquezas de origen nacional y extranjero que pasan por la puerta fronteriza del Estado en el pasado esa riqueza fue principalmente la ayuda económica internacional y los beneficios del narcotráfico legalizado a través de sus representantes diplomáticos en el extranjero en el siglo XXI esa riqueza son los petrodólares generados por la explotación offshore del petróleo encerrado en el interior del territorio marino de su Estado por las compañías petroleras internacionales principalmente norteamericanas el hecho escandaloso y para muchos sorprendente lamentado y condenado por tantos comentaristas como un error económico incomprensible de que la inmensa riqueza obtenida por la explotación extranjera del petróleo nacional no se invierta en el país y no sirva para fomentar el desarrollo de una industria nacional y diversificar las fuentes de riqueza de la población no es en modo alguno un hecho accidental o casual o un simple efecto de la avaricia personal o familiar sino una lúcida política deliberada un intento planificado de impedir el surgimiento de cualquier forma de poder económico alternativo de cualquier grupo humano enriquecido y empoderado que pudiera disputarle a la mafia de Mongomo el monopolio del poder y de la riqueza que atraviesa sus fronteras esa prohibición de centros de poder y de riqueza interior alternativos hace depender la supervivencia económica de la población de su dócil sumisión al poder del Estado asegurada mediante la amenaza y ejecución periódica de la violencia y de su integración económica en una jerarquía piramidal de clientelismos y corruptelas varias que hace descender el dinero desde la cima hasta la base en proporciones progresivamente menguantes la corrupción no es en el Estado canserbero enguemista un problema o anomalía que se quiera o se pueda solucionar sino una forma normalizada de gobernabilidad los usos y costumbres de esa peculiar forma de sociabilidad en cierto modo cabría decir que sólo al final en el siglo XXI ha mostrado a las claras sus rasgos esenciales el Estado canserbero enguemista que nace con Macías en 1968 que su EIDOS su forma esencial es su telos su finalidad que su análisis genealógico debe ser en cierto modo teleológico por eso me ha parecido necesario completar el análisis de la génesis del Estado enguemista con una sintética exposición de su historia posterior espacio-forma final en la actualidad me refiero a lo que me planteo en el ensayo casi voy a pasar ¿cuánto tiempo llevo? el punto crucial de mi argumentación es el análisis de lo que he adelantado ahí un poco de la sociedad civil colonial y las sociedades indígenas económicamente marginales es decir el estado de las relaciones entre el Estado y la sociedad en la Guinea Ecuatorial de los años 60 y en donde se concede la independencia antes de entrar en el análisis de los distintos actores protagonistas del proceso de independencia de Guinea el gobierno español la ONU y los nacionalistas guineanos es preciso hacer referencia a un aspecto que condicionó todo el proceso y el destino futuro de la Guinea independiente tanto más que lo ya expuesto en el capítulo anterior sobre la situación económica de la Guinea Ecuatorial de la Guinea colonial y las relaciones económicas entre el Estado español su colonia guineana y los españoles de la metrópolis ese aspecto es el carácter un tanto atípico atípico en comparación con los demás países africanos que accedieron en la misma época a la independencia política de la estructura socioeconómica de la colonia especialmente de las relaciones de producción constitutivas de la sociedad civil guineana y su particular relación con el Estado colonial que se convertirá tras la independencia en buena medida como consecuencia de ese carácter anómalo de la estructura socioeconómica colonial en un caso extremo de Estado postcolonial gatekeeper o cancerbero practicante de una política del vientre tal y como la define Bellar en otro libro que inspira mi análisis que es el Estado en África en comparación con otras colonias europeas en África había una extraordinaria particularidad en la infraestructura económica de la guinea colonial en las relaciones sociales de producción de los sectores económicos fundamentales las fincas de cacao y café y las explotaciones forestales el capital era mayoritariamente español con una pequeña pero importante minoría de capitalistas fernandinos y la fuerza de trabajo era mayoritariamente nigeriana sobre todo icu los pequeños propietarios bubis de fincas de cacao en la isla y los propietarios funk de fincas de café en el continente cacao y café que comercializaban a través de las grandes empresas españolas de las que dependían apenas representaban en 1968 juntos un tercio de la producción total es decir la infraestructura económica productiva de guinea ecuatorial en el año de su independencia política estaba en manos de extranjeros que no podían votar y elegir a sus gobernantes estaba en manos de capitalistas españoles y de trabajadores nigerianos y la población nativa de los distintos grupos étnicos fang, bubi, endogüean o goneses etcétera ocupaban posiciones económicamente marginales bien puede decirse que la sociedad guineana en el momento de la independencia era una sociedad dual y le era en última instancia como veremos al final de este capítulo de la división colonial racista entre ciudadanos españoles y súbditos indígenas la sociedad guineana en los años 60 del siglo XX era una sociedad territorial y políticamente unificada bajo un solo estado colonial pero socioeconómicamente dividida en dos sociedades distintas dos sociedades interrelacionadas pero separadas y jerarquizadas por una parte una sociedad civil extranjera entre comillas construida sobre la base de las relaciones de producción entre los capitalistas españoles y los trabajadores nigerianos y por otra una sociedad indígena económicamente marginal y parasitaria de aquella una sociedad socioculturalmente descompuesta desarticulada y anómica a consecuencia de la dominación y la aculturación colonial incluso sería más exacto decir varias sociedades indígenas varios grupos étnicos territorialmente separados lingüística y culturalmente diferenciados con distinto grado de aculturación colonial y con frecuencia enfrentados entre sí el único y frágil vínculo de unión entre ambas sociedades la sociedad civil extranjera y las sociedades indígenas era el pequeño y heterogéneo pero activo grupo de emancipados y notables formado a partes desiguales por los fernandinos o criollos por los jefes tradicionales inventados por las autoridades coloniales por los escasos bubis fan y endowé propietarios de pequeñas fincas de cacao y de café y por la reducida élite cultural nativa tardíamente formada en el seminario de Banapá y en las instituciones educativas coloniales e incorporadas a los puestos bajos y medios de la administración colonial no fue a la sociedad civil con raíces en la economía productiva no fue a una inexistente burguesía nacional o a representantes de un inexistente movimiento de trabajadores asalariados del campo o de la ciudad sino a la sociedad indígena desarraigada en mayor o menor medida de sus valores y costumbres tribales a la población nativa escasa y desigualmente aculturada y económicamente marginal a la que el gobierno español le concedió la independencia política es decir le traspasó el poder del estado colonial fue a sus supuestos y autoprogramados representantes a la menguada élite sociocultural nativa recientemente formada e incorporada a la administración colonial especialmente tras la provincialización en el 59 y la autonomía en el 63 a la que el gobierno español entregó en 1968 con importantes matices y excepciones como la guardia civil y la televisión que conservó en sus manos las distintas instituciones del estado colonial tras la independencia la política del gobierno inguemista sus enfrentamientos y conflictos con los gobiernos de España y de Nigeria no tardó en provocar el éxodo de los capitalistas españoles primero en 1969 y de los trabajadores nigerianos después en 1972 y 1976 dando origen en el territorio guineano a un extraño monstruo social un estado cancerbero con vocación totalitaria y sin infraestructura económica viable condenado a una política económica de extraversión de control y apropiación de los bienes las mercancías y el dinero que atraviesan las fronteras del estado del interior del país al exterior y del exterior al interior y superpuesto a una amalgama inarticulada de grupos étnicos destribalizados desestructurados desmoralizados y anómicos viviendo en la miseria y bajo el terror al margen de la discutible significación que esa representación política de la población guineana pueda atribuirse en el caso de los partidos y grupos políticos guineanos fueron esos supuestos representantes de los distintos grupos étnicos sociales y políticos de esa población nativa e económicamente marginal los que participaron por parte guineana en las dos fases de la conferencia constitucional en las elecciones legislativas y presidenciales y en el parlamento y gobierno resultantes cabe entonces preguntarse ¿cuál fue el trasfondo socioeconómico de la actuación de esos políticos guineanos? ¿de qué modo se hicieron presentes en esos procesos e instituciones si es que lo hicieron los capitalistas españoles y los trabajadores nigerianos sobre los que descansaba la economía guineana? Antes de intentar responder a estas preguntas esto me lo voy a saltar pues un análisis de cómo esa sociedad dual de sociedad civil económica extranjera y sociedad indígena desestructurada es un resultado directo de la política colonial española de la genesis de una sociedad dual colonial en el plano legislativo en el plano de gobierno etcétera etcétera es decir no es un resultado azaroso sino que es un resultado de la política colonial racista pero me interesa más terminar con el análisis la parte del análisis del comportamiento de los diferentes agentes que actúan en el teatro de la independencia del comportamiento de los que acceden al poder es que esto va a durar mucho la población indígena marginal y sus supuestos representantes antes saldrá supongo en los debates aquí pues el papel que jugaron el gobierno español los coloniales españoles los criollos la minoría criolla etcétera en el entonces pero me voy a centrar aquí en el papel que juegan que es un papel que juegan en las bambalinas de las decimos siempre se analiza el proceso de la independencia guineana se analiza la conferencia constitucional se analiza la relación del gobierno español con los nacionalistas guineanos no se dice nada de el influjo sobre los nacionalistas guineanos y el influjo sobre los coloniales primero de la ascisión entre el gobierno español entre Carrera y Castilla pero luego por ejemplo de los coloniales españoles a quien apoyaban a quien financiaban qué tipo de complos urdieron al margen de la política oficial del gobierno español y no se dice nada tampoco de la actitud de la minoría de capitalistas criollos la política escondida que es de las cosas menos tratadas de los padres claretianos que son una de las instituciones fundamentales que labran un pequeño imperio económico en Guinea que actúa a través de su influjo poderosísimo sobre los budis a los que habían recluido en reservas prácticamente pero que a los que habían dotado de una cierta protección por ejemplo frente al trabajo forzado etcétera no se no se no se nada de unos agentes de esos que están detrás del proceso y sólo se habla de los políticos guineanos yo voy a referirme aquí a los políticos guineanos a un rasgo vinculado a lo que he analizado antes que me parece enormemente importante para entender la deriva del estado independiente en guemista los representantes del pueblo guineano en la conferencia constitucional los distintos políticos guineanos que participaron en ella y que se disputaron después el acceso al gobierno del nuevo estado independiente eran durante los episodios fundamentales de esa disputa muy poco más que marionetas de fuerzas socioeconómicas y políticas no guineanas españolas y nigerianas sobre todo y representaban los intereses de grupos sociales de guineanos no mucho más amplios que su propia persona sus familiares los vecinos de su poblado y los círculos concéntricos progresivamente más amplios débiles y difuminados formados por los deudores y clientes de su familia su linaje su clan y su propio grupo o subgrupo ético todo ello debido a su posición marginal en las relaciones de producción definitorias de la infraestructura económica de la colonia con la única extensión de un pequeño grupo de capitalistas fernandinos cuyo poder económico dentro y fuera de guinea en 1968 y hasta hoy está por investigar no había en esa época en el seno de la población nativa nada remotamente parecido a una burguesía nacional guineana nada parecido a sindicatos de trabajadores a organizaciones de empresarios agricultores o artesanos a asociaciones típicas o religiosas en las que pudiera arraigar cuyos intereses pudieran representar los políticos guineanos como no nos cansaremos de repetir el escaso número de pequeños propietarios nativos de fincas de cacao y de café tenía muy poco peso en la economía colonial y dependía totalmente para la comercialización de su producción de los comerciantes españoles y el casi exclusivo destino de los emancipados de los catequistas y seminaristas y de las élites intelectuales y profesionales formadas en el sistema educativo de la colonia durante las décadas previas a la independencia de donde salió la práctica totalidad de los políticos guineanos fue servir como funcionarios de distinto tipo maestros administrativos etc. en el estado colonial que fue abriendo sus puertas progresivamente a un creciente número de guineanos hispanizados hasta permitir su acceso a los estratos jerárquicos formalmente más altos durante la etapa del gobierno autónomo con la única excepción de algunos representantes del Ige o del Monalige como Atanasio Endongo exiliado hasta poco antes de la conferencia constitucional la inmensa mayoría de los políticos guineanos que participaron en esta incluido Macías tenían como casi exclusiva fuente de ingresos base económica de su estatus social y fundamento de su poder e influencia sobre otros su condición de funcionarios del estado colonial ninguno de ellos tenía una base autónoma de poder ni económico ni social capacidad de movilización por ejemplo que oponer al estado colonial lo cual unido a la escasa formación consistencia y fidelidad ideológica de la mayoría de ellos explica varias importantes características de la paradoja dependencia con respecto a los españoles de los políticos guineanos que buscaban ideal e ilusoriamente la independencia de Guinea explica en primer lugar la sorprendente y desoladora unanimidad durante la conferencia constitucional de los representantes políticos de los colonizados en el agradecimiento a la matripatria que les colonizó y en las loas a Franco por parte incluso de Atanasio a quien Díaz de Villegas consideraba comunista patriotismo español que llegó en algunos políticos bubis hasta el extremo de rechazar la independencia y pedirle a España que no les abandonase en manos de los salvajes fan explica que ninguno de los dos proyectos de constitución que se discutieron en la segunda fase de la conferencia fuera redactado por políticos guineanos sino por dos españoles Herrero de Miñón al servicio de Castilla y Jorge de Esteban al servicio de García Trevijal explica que en diferente grado los distintos partidos políticos guineanos MUNGE Monalige IBGE Unión Buvi Unión Democrática fueran simples coaliciones de ambiciones individuales con más retórica oportunista que ideología seriamente asumida de tal forma que sus miembros incluidos sus líderes cambiaban de partido según soplaba el viento y muchos de ellos con distinta procedencia acabaron confluyendo bajo el liderazgo de Macías en el secretariado conjunto precedente voluntario del posterior punto obligatorio Explica asimismo que ninguno de los que se fueron destacando como líderes y primeras figuras en la anunciada competición para acceder al gobierno del nuevo Estado independiente Edmundo Bosío Ondo Edu Atanasio Endongo y Francisco Macías confiara en sus propias fuerzas y planeara una política autónoma en busca del apoyo popular todos buscaron un padrino español que les ayudara a lograr su objetivo un padrino con el que se endeudaron y al que utilizaron tanto como este les utilizó Carrero acogió a Bosío y hondó bajo su manto sin renunciar a cuanta conspiración le pareciera viable Castilla y ella aceptó el acercamiento y moderación del hasta entonces endíscolo y radical Atanasio que labró su trágico fracaso político al confiar en Castilla y Macías se alió con el opositor al Francisco García Tremijano en base al común objetivo además de posibles negocios futuros de lograr el fracaso de las dos facciones del gobierno español y de sus aliados guineanos explica sobre todo la lucha a muerte por el poder del Estado entre los políticos guineanos tras la independencia Acceder al gobierno no era para ello sólo acceder al poder político sino también al poder social y económico a la única fuente posible de estatus social y privilegios económicos Quedarse fuera del gobierno equivalía a permanecer en el bajo estatus social y económico que les había condenado la condición de indígenas en la colonia El juego político era un juego a todo o nada y el golpe de Atanasio es quizá la mejor muestra retrospectiva de que fueran o no ciertos los rumores de que Ondó con complicidad española o sin ella preparaba un golpe contra Macías desde el día mismo de su derrota electoral ninguno de los aspirantes guineanos al poder del Estado colonial cuyos maestros franquistas difícilmente pudieron educarles en el respeto a la democracia estaba dispuesto a quedarse fuera en la nada socioeconómica y sólo esperaba la mejor ocasión para monopolizar el poder La competencia entre los líderes guineanos en las elecciones se doblaba y complicaba por el conflicto entre sus padrinos españoles con la importante diferencia de que a los políticos guineanos sólo les valía ganar mientras que algunos de los políticos españoles se conformaban con que el otro o los otros perdieran sólo Castilla quería a toda costa ganar y que la descolonización fuera un éxito con uno u otro presidente aunque prefiriera a Endongo después de haberle considerado su principal enemigo Carrero sólo ganaba tras fracasar en el logro de la independencia de Fernando Po si lo hacía su candidato en dos pero podía resignarse a perder conformándose aunque fracasara Castilla aunque eso supusiera un triunfo de Macías que quizá no hay mal que por bien no venga debió pensar Carrero permitiera un golpe y el retorno triunfal de España y García Trevijano sabía que el triunfo de Macías por el que apostó representaba un estrepitoso fracaso internacional del gobierno español de Castilla de Carrero y del mismísimo Caudillo por indiferente que éste se mostrara a la suerte de Guinea el bubi-bosío estaba descartado como ganador dada la abrumadora mayoría demográfica fan y al hecho de que sólo se presentaba en la isla el triunfo o fracaso de Ondó que había sido presidente del gobierno autónomo y era unánimemente considerado por españoles y guineanos como un dócil devoto y corrupto siervo del estado colonial representaba el triunfo o fracaso de España en un doble sentido el triunfo o fracaso del poder del gobierno español para imponerle como presidente y el triunfo o fracaso de la aceptación voluntaria por los guineanos de la colonización española la aceptación o el rechazo el amor o el odio a los calones españoles que apostaban por un dócil una de las dimensiones y no la menos evidente e importante del voto en el referéndum constitucional y en las elecciones presidenciales y legislativas fue sin duda la actitud de los votantes guineanos ante España y ante los colonos españoles la aceptación o el rechazo de la relación colonial de la superioridad del blanco consciente o inconscientemente traducida en el cotidiano trato racista con el negro y fue Macías el único político guineano que supo verlo y sacar partido político de ello aprovechando canalizando y fomentando el inmenso reprimido y silenciado caudal de odio y resentimiento acumulado en décadas de dominación colonial racista cuyo inevitable estallido tanto sorprendió a los españoles bien pensantes que se habrían queído sus propias mentiras sobre su filantrópico trato con los colonizados no deja de ser paradójica la rigurosa inversión de posiciones de Macías y Atanasio con respecto al gobierno español y los colonos españoles en Guinea que se produjo en el corto espacio de tiempo que duró la conferencia constitucional Atanasio no ocupó nunca un cargo en el estado colonial ni cooperó nunca con el colonialismo español fue perseguido y tuvo que exigiarse en Gabón en Camerún y en Argelia por su inequívoco compromiso nacionalista y su militancia en Molanije siempre en el mismo partido y denunció repetidamente en la ONU y en otros foros internacionales la política colonial española y su tardanza en aceptar la independencia de Guinea por el contrario Macías había sido siempre un dócil servidor del estado colonial nunca se le conocieron simpatías nacionalistas o actividades subversivas antiespañolas había viajado a la península como alcalde de Mongomo para rendir pleitesía a Franco y había ido ascendiendo en la jerarquía colonial hasta llegar a vicepresidente del gobierno autónomo aunque es cierto que a diferencia del presidente Ondo Edu se había ganado una reputación de trabajador eficaz y honesto ajeno a la corrupción y el boato de sus compañeros de gobierno sin embargo cuando al final de la conferencia constitucional Macías y Atanasio comparecieron ante el pueblo guineano junto a Bosío y Ondo Edu para pedirles el voto en el referendo constitucional y en las elecciones presidenciales y legislativas de 1968 Macías se presentó y fue creído por motivos sobrados como el único nacionalista consecuente el más decidido enemigo del colonialismo español y avalí de la independencia total de Guinea frente a un Ondo Edu al que no hacía mucha falta desenmascarar como siervo de España y un acreto en dongo que quizá desconfiando de su arraigo en una masa popular de la que se sentía elitistamente distante había decidido poner su suerte política en manos de un pacto con Castilla que le garantizase la presidencia de un gobierno provisional que convocara las elecciones previas a la independencia a lo largo de la conferencia constitucional y el proceso electoral que condujo a la proclamación de la independencia de Guinea el día 12 de octubre de 1968 y de Macías como presidente del nuevo estado este se reveló como el más hábil y oportunista de los oportunistas políticos guineanos y su indudable maestría en el arte de la manipulación de voluntades ajenas para lograr el poder obtuvo el merecido e inesperado premio de la presidencia de la República Independiente de Guinea Ecuatorial en dos artículos de Gonzalo Álvarez Chillida que sin duda conocéis y me eximo de citar aquí realiza un documentado análisis histórico y politológico de las distintas fases del proceso estrategia en la conferencia constitucional escisión de partidos campaña electoral retórica de denuncia política de alianzas engaños y seducciones que llevaron a Macías a ese exitoso resultado hay un hecho muy simple que en mi opinión se desprende de ese análisis y que creo importante destacar porque su incomprensión sigue provocando curiosos equívocos entre historiadores y políticos españoles y guineanos que parecen confundir unas elecciones con unas oposiciones y que al hacerlo en el caso de las elecciones que llevaron al poder a Macías revelan hasta qué punto no son capaces de entender la independencia política de Guinea más que como una metamorfosis de la dependencia política de España ese hecho simple es que todo indica que Macías fue el único de los políticos guineanos que comprendió con claridad que la ONU obligaría al gobierno español a entregar el poder del nuevo estado guineano salido del gobierno colonial al que ganara las elecciones y que por tanto para acceder al poder del estado guineano para que el gobierno español pusiera en sus manos el gobierno colonial en Guinea tenía que obtener el mayor número posible de votos de los guineanos tenía que seducir y movilizar recurriendo a cualquier medio y a cualquier promesa agitando todas las pasiones emociones sentimientos y resentimientos electoralmente útiles el mayor número posible de voluntades de sus compatriotas colonizados explotados dominados y humillados por los colonos españoles y podía olvidarse por completo de hacer aquello que parecía obsesionar a todos sus contrincantes electorales y que su lúcida opinión era incluso contraproducente agradar al gobierno español hacer méritos políticos ante el gobierno español para que éste les entregara el poder bien antes de las elecciones como confiaba Tanasio que hiciera Castilla nombrándole presidente del gobierno provisional que las convocaría o bien haciendo las trampas que fueran en las elecciones como confiaba Ondó que hicieran los hombres de Carrero todavía hoy se oye con frecuencia en conferencias y discusiones sobre la independencia de Guinea el reproche al gobierno español por parte de españoles y de guineanos demócratas de haberle entregado el poder al menos preparado entre comillas al menos civilizado aculturado hispanizado intelectualmente formado etcétera de los políticos guineanos como si el poder de Macías hubiera sido el resultado injusto o equivocado de unas oposiciones ante el tribunal examinador del gobierno español y no de unas elecciones en las que decía el voto de los guineanos sin duda alguna a la luz de esa actuación política posterior es muy duro para un demócrata guineano aceptar que Macías llegó al poder porque así lo decidió el pueblo guineano en unas limpias elecciones democráticas pero en mi opinión si no se acepta ese hecho incontrovertible es imposible entender nada de lo ocurrido en Guinea antes y después del acceso de Macías al poder es imposible entender nada de lo que había ocurrido en la Guinea colonial si no se entiende la negativa reacción de los guineanos colonizados frente a los colonos españoles que representan la democrática elección de Macías y es imposible entender nada de la guinea poscolonial y de la deriva tiránica y totalitaria del régimen engemista de Macías y de Obián si no se entiende el sustrato económico y político poscolonial de los difíciles dilemas en que desde el primer día encerró al gobierno guineano la política desneocolonizadora del gobierno español fue la suma conjunción de retroalimentación positiva de los errores de ambos gobiernos lo que acabó reduciendo a escombros la infraestructura económica de Guinea y condenando al estado guineano a la condición de estado cancerbero gatekeeper parásito de una política económica de extraversión muchas gracias muchas gracias o si hay uno a uno un breve comentario no puedo debatir mucho porque pensamos muy parecido para mi desgracia porque esta tarde tengo que hablar y voy a tener que repetir cosas que has dicho no pero simplemente que hacer una matización que no contradice lo que has dicho porque has dicho que los políticos guineanos buscaron padrinos españoles pero que fue una manipulación doble es lo que has dicho es decir que buscaron cada uno buscaba en el otro su propio beneficio los españoles y que eso o sea ninguno fue un títere todos buscaban su propio beneficio y yo creo que el momento decisivo es en las elecciones donde Bonifacio y Adanasio y si hubiera sido un títere lo que le pide Castilla y a través de Durán es que forme una candidatura única con Bonifacio es decir que se integre en la candidatura de Bonifacio y Adanasio pues ni hablar a Bonifacio lo que le pidieron es que se uniera a Adanasio y no se unió ni con los del Muge o sea no obedeció ninguno de los dos obedeció en su momento decisivo a sus padrinos y el colmo ya de los que con la segunda vuelta cuando Adanasio bueno como Bonifacio era un político no muy inteligente voy a decirlo así pues desprecia el apoyo de Atanasio que que era decisivo o sea no había más que sumar el que apoyara Atanasio ganaba y a pesar de todo lo vuelve a despreciar y y Atanasio entonces va y pacta con Macías ni Bonifacio y de nuevo Bonifacio rechazó lo que le estaban diciendo los españoles sus padrinos y Atanasio no digamos ahí en el diario de Fraga cuenta como dice hoy ha pasado por Madrid y Bongo camino de Inea y nos dice que van a apoyar a a Macías la catástrofe total yo lo que lo que digo no es que sean unos completos títeres de los políticos españoles he dicho que utilizaron a sus padrinos españoles tanto o más de lo que sus padrinos españoles les utilizaron a ellos entonces y también es diferente esa utilización buscaron padrinos el que no los tenía previamente como Macías los buscó en España y lo encontró en García Trevijano tampoco se puede decir que Macías fuera un títer de García Trevijano y se utilizaron mutuamente y se aprovecharon mutuamente entonces en determinadas circunstancias cada uno obraba con arreglo a lo que creía ser su interés y Atanasio efectivamente no sé las presiones que habría por parte de Castilla para que no votara Macías sino no después de las elecciones pero Atanasio puso su destino en manos de Castilla antes de las elecciones cuando confió o sea y hay un juego ahí en el que no se sabe quién utiliza quién que se continúa hasta el propio golpe de Atanasio es decir obviamente sabemos ya todos aceptamos que no fue un gobierno un golpe montado por Castilla o por gobierno español pero que sí que tuvo conocimiento que Atanasio pasó es decir que hay un grado de complicidad que tiene que ver o sea yo interpreto el por qué Atanasio vota a Macías en lugar de a Ondó pues yo creo esto es total total interpretación personal yo creo que por ambición personal porque Atanasio sabe que si va de segundo de Ondó se va a quedar de segundo con el apoyo español a Ondó toda la vida y que si va con Macías va a tener oportunidad de hacer lo que hizo estúpidamente el 5 de marzo es decir el golpe que da el 5 de marzo amparándose en justamente su protector Castilla y digamos es un golpe que busca complacer a los españoles o sea después de me hace pensar que justamente no yo no te sigo en esto porque me llevas a ser un segundón pero en general yo creo que lo que sí se puede decir es que eso tiene una doble instrumentalización en la que obviamente cada uno buscaba maximizar el beneficio personal si puedo decir un instante brevemente lo que has dicho esa opinión tuya es la opinión que me dijo Herrero de Miñón Herrero de Miñón me dijo apoyó a Macías pensando que era más fácil derribarle que derribar a Bonifácio que hubiera sido imposible con el apoyo de la Guardia Civil me lo dijo así pero de todas formas hay un hecho y es que primero va a haber a Bonifácio y luego a Tamásio eso no se nos puede olvidar primero va a haber a Bonifácio y Bonifácio no quiere pactar nada y en ese sentido eso es lo que lo que parece que ocurrió pero bueno Anacleto Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias por el ensayo pero bueno yo tengo algunos matices yo creo que la verdad es que al generalizar mucho hay matices que a lo mejor no has tenido muy en cuenta que tampoco a lo mejor no hace ni siquiera falta para una cosa tan general como la que estaba haciendo y desde una visión que es la tuya con toda la buena fe que y los documentos que tienes en tus manos pero bueno yo como ya sabes Sí, sí hay algunas cosas que yo siempre te discutiré que no quiero que eso empañe tu trabajo las cosas luego se politizan un poquito ¿sabes por qué? porque yo estuve ahí yo tenía 16 años yo soy primo de Román Boricó y soy cuñado de Expedito Rafael Momobucara Expedito Rafael Momobucara se casó con mi prima hermana y en Basacato mis padres en principio eran los dos maestros de Basacato o sea que toda esa etapa de la independencia la viví porque justo en frente de la casa del maestro es donde se reunía la gente de Unión Bubi y algo habré escuchado también mi tío Santiago Boquesa vino a España en 1952 para estudiar practicante y parece ser que vivía en la calle Berruguete que entonces desde Santa Isabel nosotros recibíamos las cartas que ponía calle Berruguete que no sabíamos ni dónde estaba pero luego ya la he visto que estaba por ahí por estrecho y mi padre tenía capacidad de enviar dinero a su hermano todos los meses mi padre era maestro y le enviaba dinero a su hermano todos los meses y luego yo creo que había Bubis que eran un poquito poderosos por ejemplo Marcelo y Pam que tenía grandes plantaciones de cacao estaba Aurelio Nicolás y Toa que también era un de todos los que tenían sabes que había una ley de cuatro hectáreas pero había gente que tenía 52 hectáreas el padre de Román Boricó que Román Boricó te digo que era mi primo mi primo se encargó de apropiarse mediante engaño de las hectáreas que tenían otros o sea que tenía grandes plantaciones y él se podía permitir que su hijo Román Boricó viniera a estudiar ingeniería aquí en España y o sea también Adolfo Jones como sabrás también es gente que poco a poco no podemos decir que eran ¿cómo se llama? como no sé cuál es la palabra que has utilizado que como no tenían dinero ni nada sin embargo había los Jones Jones tenía fronteras pero esos son criollos estás hablando de fronteras sí eran criollos pero es que había bubis Marcelo de Pan era bubi Román Boricó era bubi Edmundo Boricó era bubi que también tenían grandes o sea tenían capacidad para mandar a sus hijos a estudiar sin necesidad del Estado Español o sea no eran funcionarios la parte de funcionarios yo Marcelo de Pan nunca le conocí como funcionario le conocí como finquero y era muy poderoso tenía muchos bienes y luego es que son son matices son matices son matices que tienen te lo agradezco porque yo he hecho un trazado de brocha gorda sí no pero bueno es que el punto que tocas tú es un punto del que quiero pedir información saber exactamente el número de propietarios bubis de fincas de cacao el número de propietarios de fincas de café el grado digamos de riqueza que tenían y su relación o sea globalmente se pues eso que representaban poca proporción de la producción de cacao y de café o sea pero no exactamente cuanta es decir o sea y luego la relación por ejemplo pues eso también de su grado de riqueza y su implicación política te quiero decir que te agradezco que matices porque es algo de necesidad o de matización y luego el tema de qué es lo que querían los bubis también es verdad que yo estuve ahí el tema de qué querían los bubis de cara a la independencia aparte de que había españoles que eran finqueros que estaban con los bubis en Unión Bubi también había españoles como sabrás y es verdad que posiblemente por la yo he leído los documentos por la redacción muchas veces me parece que influía mucho en los documentos a la hora de redactarlo porque no son términos exactamente ecuatoguinianos los que utilizan muchas veces los ponentes pero es que también es verdad que yo estaba ahí y sé que había una voluntad clara de no coger la independencia con Río Mundo había porque es que además eso trajo muchas peleas entre los bubis entre los que al final Pastor Torao que tendrás que investigar Pastor Torao le dieron una paliza en basaceto le echaban cuando ya después de haber de que se le había nombrado para que dijera que no quería la independencia conjunta después de un tiempo ya empezaba a pensar lo mismo y yo recuerdo precisamente Edmundo Sepa que no sé si le conoces si vino a España poco después de la independencia que tenía Edmundo Sepa tiene un año más que yo Inocencio Beta estuvo en esa pelea en basaceto y en las peleas de Banay o sea que son cosas que hay que mirar un poquito yo te lo digo también bueno el matizador yo no tengo ninguna duda te quiero decir con eso que no todos eran funcionarios sino que había gente porque mi tío Santiago Boquesa vino a España a estudiar en el 52 y mi padre le mandaba dinero o sea que había algo había algunos que aunque fuesen funcionarios los dos mi padre y mi madre eran maestros sí que había una pequeña capacidad por lo menos para sacarnos adelante pero es que había gente que sí que podía enviar a sus hijos al exterior para estudiar sin necesidad de depender del Estado de España sí, sí estoy de acuerdo era así es decir o sea el grado uno de los problemas que yo creo para hacerse una idea más matizada de lo que yo he planteado aquí es por ejemplo en Fernando Pó la dificultad de trazar una divisoria entre los bubis los criollos y algunos españoles que hablaban por los bubis como los padres claretianos te quiero decir o sea que hay una hay una implicación además muy anterior incluso en la en la promoción social y en la promoción económica es decir los bubis son los primeros propietarios de fincas de cacao por inspiración y por apoyo de los claretianos que hablen los primeros ellos las fincas y siempre gozaron de una especie de protección social y económica dentro de la isla en relación no solo con los trabajadores nigerianos llevados sino en relación con los fans del continente a los que se va a buscar como braceros por qué con los bubis ni con los ni con los liberianos puede satisfacer esa necesidad entonces ahí es preciso hacer una distinción y como es preciso hacerla en las actitudes políticas las actitudes políticas oficiales de la unión bubi en la unión bubi no es que no quisiera o sea desde el principio los políticos Gori Molubela tiene declaraciones claras en las que no es que no quiera la independencia con Río Muni es que no quieren independizarse de España es que quieren seguir siendo españolas es decir la primera política de los bubis y se entiende perfectamente porque los bubis eran en relación a otros grupos étnicos eran unos privilegiados dentro de la colonia española no embalde todavía hasta recuerdo hace poco declaraciones después de Palmeras en la nieve y tal con los españoles vivíamos muy bien o sea desde luego mucho mejor que con Macías pero que eso es así y luego cuando eso se convierte en inviable o sea pues entonces el trabajo es por una independencia separada y ahí entra ya luego la manipulación de Carrero pero una independencia separada que en muchos casos explícitamente dicen una independencia separada que nos permita posteriormente federarnos con España o sea es decir o sea que lo que hay hay un eso que bueno te agradezco te agradezco las las matizaciones porque son son ya digo yo he trazado un un retrato de 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 grueso ¿no? pero que me parece me parece útil como para investigar eso ¿no? como como la 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 el silenciamiento no el silenciamiento pero no entender lo que se escenifica en la conferencia constitucional es un conflicto entre eh bubis y fan eh presentado como un conflicto entre Fernando Pó y Río Muni ¿no? cuando que la representación de Fernando Pó que va en la constitución es exclusivamente de los bubis en la conferencia constitucional no tiene representación independiente ni los criollos que están repartidos en diferentes lugares ni los colonos españoles tienen la unión Fernandina bueno quiero decir que el el conflicto que es que es un poco también el 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 problema demográfico de Fernando Pó ¿no? es decir que es un conflicto que yo creo que bueno aunque esto sea salirse de 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 cauce pero que que os que os sigue pasando a los bubis actualmente ¿no? cuando cuando confundís autodeterminación de Fernando Pó con independencia de los bubis ¿no? en aquel momento los bubis eran una minoría demográfica en Fernando Pó entonces digamos como representantes pero claro porque la mayoría no tenía ninguna representación es decir es una cosa que es es dura de decir actualmente pero las principales víctimas del colonialismo español en Guinea Ecuatoriano en Guinea Ecuatorial fueron los trabajadores nigerianos no fueron los guinianos no fueron ni los bubis ni los indowen ni los funk las principales víctimas los más explotados los más oprimidos los que vivían en peores condiciones eran los trabajadores nigerianos que eran una continuación de la esclavitud ¿no? te quiero decir y luego se pueden establecer siempre es ridículo esto de establecer escalas jerárquicas entre quien era más oprimido o menos oprimido ¿no? pero yo creo que en cualquier caso bueno es la parte que no he leído aquí de los de los de los los actores de la independencia los actores escondidos en la independencia fundamentalmente los 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 coloniales españoles manipulando amparándose en Carrero tal con independencia de lo que dice el gobierno español los nigerianos ¿por dónde encuentran un vía de satisfacción o de sus demandas? pues es los más difíciles de encontrar pero que tenían una presencia allí es obvia ¿no? es decir cuando le está el 72 y el 76 todo el mundo tiene que tener en cuenta esa masa ¿no? teniendo en cuenta que además que coincide el proceso de independencia con la guerra de Biafra con la guerra de Biafra que es una guerra por la independencia de los Igbo de Nigeria que son la mayoría de los trabajadores nigerianos ¿no? o sea que entonces ese lado oscuro del proceso de independencia me parece necesario iluminarla pero luego a trazos gruesos lo que sí que me parece importante destacar es lo que he dicho que la independencia se les concede a los representantes de una población económicamente marginal en Guinea Ecuatorial y de una población económicamente marginal que no tiene raíces en la economía productiva que está formada por capitalistas españoles y por trabajadores nigerianos y que en buena parte de la clase política deriva su poder económico su estatus social simplemente de su inserción en el Estado el Estado es lo que lo que termina siendo en la característica de hecho del Estado cancerbero vengamista el Estado es la madrina la fuente de todo de riqueza y de todo entonces eso hace yo creo que es importante verlo que la lucha por el poder del Estado no sea una lucha es decir bueno pero si estamos en las elecciones tú ahora pierdes en los países donde los diferentes grupos políticos que contienden tienen una base económica independiente pues uno cuando pierde el poder político obviamente pierde mucha capacidad también de enriquecerse de enriquecer a los suyos al margen de la corrupción pero bueno vuelve a un estatus social más o menos elevado no lo pierde todo cuando en Europa cuando se pierde el poder político los políticos no lo pierden todo o sea retornan a un estatus económico y social que bueno puede ser más o menos ingrato desde el punto de vista de las ambiciones que tengan pero que no es no es la nada social bueno agradezco el testimonio personal guineano y estoy bastante de acuerdo con la primera respuesta que se ha dado yo trabajé mucho con Donato Ndongo que es una persona muy inteligente y además con un gran sentido de humor fue su director del colegio mayor áfrica cuando se fundaba la asociación española africanista y se hizo allí una labor extraordinaria con cientos de conferencias cursos mesas redondas etcétera y yo utilicé mucho el testimonio de historia de tragedia de guinea cultural de Donato Ndongo para el prólogo al libro de José Luis Cortés de introducción áfrica negra que por cierto contactaron conmigo Mariano Gilgelaverte que era el subdirector de Espasa Calpe en el CIDAD en lo que fue luego Fundación Sur y claro la teoría que había era que Carrero Blanco pensaba que iba a manipular fácilmente a Juanfacio Ondo Castilla tenía unas ideas como es conocido efectivamente más progresistas y su opción era Atanasio Ondongo claro el enfado terrible de Macías fue cuando vio dos partidos apoyados por los españoles que luego fue desastroso para España porque dividieron los votos digamos por españoles en fin yo creo que Alan Fadi lo ha explicado bien y eso acabó como una tragedia y yo no sé si entra en el ámbito de la conferencia mi segunda cuestión que es dio la casualidad cuando el golpe de Estado de Obián contra Macías que están van a estar presentes dos barcos de guerra españoles aquel famoso episodio de los chicos de Zimbabue contratados del hijo de Margaret Thatcher y qué casualidad que Andaro mandaba dos barcos de guerra en mi opinión Andaro estaba enterado del golpe que pretendía Severo Motto no sé si entra en todo esto la pregunta o es para otro día pero en fin ya digo la opinión de Donato Ondongo que creo que es bastante correcta España hizo una mala política se supone que España en África ha sido una mala descolonizadora y todas estas circunstancias fueron muy desfavorables porque Carrero Blanco no falta que lo diga yo tiene unas ideas absolutamente fuera de la realidad se sale un poco del tema bueno pues déjalo en Severo quita Severo Motto y déjalo en Bonifacio y Atanasio y Dono mejor alguna pregunta de Amantino pero quería que que te extendieras o explicaras porque has dicho que el estado colonial tenía débiles instrumentos para penetrar en el tejido social mi reflexión cuando también lo escuché en la presentación anterior es si se pensaba que tienen interés en penetrar y que es lo que habría resultado de una posible penetración con respecto a la situación del estado actual y luego lo otro es que si las tiranías africanas los estados cancerveros africanos surgen con independencia de cuáles las características del estado colonizador es decir surgen de una dictadura franquista como de una democracia francesa o como tal entonces y si surgen de eso posiblemente la dualidad a lo mejor no sea la o sea la característica que hace que el estado o sea la dualidad de que la economía guineana esté en manos de extranjero y la clase dirigente sea nacional sin sin influencia en la economía a lo mejor no sea lo que caracterice al estado cancerbero en general no sé si me sí 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 entonces quería que explicaros un poco eso estoy también un poco de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo de que tan marionetas pues a lo mejor no no eran porque ellos también tenían su sus intereses particulares y funcionaban en en función de lo que ellos creían que era lo que les beneficiaba personalmente con independencia de lo que el posible padrino les indicaba a ver sobre lo primero la la no lo digo yo lo dice Cooper lo de la la escasa capacidad de penetración social del estado colonial varía en muchos sitios en Guinea que es la parte que no he leído de la de la génesis de la sociedad de esa situación dual se produce por una razón muy simple porque desde el principio de la colonización y luego bueno legalmente se suprime en el 59 el estado colonial español establece una división entre ciudadanos que pueden, en la legislación, por ejemplo, en el acceso a la propiedad de la tierra. Lo mismo que establece la división entre ciudadanos e indígenas, cuya característica más clara es el patronato de indígenas, o sea, la división racista por parte del gobierno colonial español, de los habitantes de Guinea Ecuatorial, entre ciudadanos, que claro, llamarles bajo el barrismo ciudadanos es utilizar un eufemismo, porque no eran ciudadanos españoles, pero digamos, gente con todos los derechos de la colonia y gente que no tenía esos derechos, los indígenas, que eran menores de edad, a los que se tutelaba, es decir, esa división que es clara en el terreno judicial, tribunales de raza para juzgar tal, pero es curioso en el terreno de la propiedad y la moral, en la legislación económica, es una legislación que impide que los nativos, los indígenas, puedan acceder a la condición de capitalistas agrarios, es decir, hay una limitación del número de hectáreas de las que pueden ser propietarios, no solo eso, sino que además la propiedad indígena es una propiedad familiar o propiedad de poblado o propiedad colectiva que no puede ser transferida individualmente, y prohíbe también con la curaduría, prohíbe que sean también trabajadores asalariados que puedan firmar contratos libres, es decir, es la propia política colonial española la que impide que la sociedad indígena guineana, los diferentes grupos de la sociedad indígena, se incorporen a una sociedad de mercado, o sea, y configura una sociedad de mercado en base al capital español extranjero y en base a, que tampoco son trabajadores libres, son esa figura tan particular que ha estudiado también Enrique, de los reclutados por los reclutadores, o sea, como una economía indígena, pero, ¿cuál es la diferencia? Yo también, la pregunta que tú haces, la segunda, me parece, si el estado cancerbero en África no se produce solo en Guinea, que digo que para mí es una caricatura de estado cancerbero extrema, sino que se produce también en el caso extremo, por ejemplo, para Cooper, de Ghana, ¿no? En Ghana, en donde hay un desarrollo económico endógeno muy fuerte por parte, además de un grupo étnico que ha tenido incluso una sociedad estatalizada y un imperio, los asanti, ¿no? O sea, entonces, ahí, sin embargo, ¿a qué se le puede atribuir el que se configure como un estado cancerbero? Pues yo creo que, en el caso, por ejemplo, de Ghana, cabe atribuirlo simplemente a la aculturación nacionalista occidental de Incruma, te quiero decir, o sea, que se vuelve un estatalista frente, en lugar de apoyarse en la burguesía nacional, es decir, ahí sí que hay un elemento, un flujo ideológico, que curiosamente, y aquí entraríamos ya en uno, es decir, ha tenido muy buena prensa entre los progresistas europeos y entre los anticolonistas europeos, es decir, o sea, que quien lo teoriza en el extremo es Fanon, es decir, que hay que impedir que de las independencias africanas se beneficien las burguesías nacionales, que eran las únicas que tenían base económica para haber construido y que hay que hacerlo, hay que hacer la revolución por arriba, tomando el poder del Estado, con lo cual, pues bueno, pues el destino es terminar haciendo, pues como los países africanos que se independencia con arreglo a un paradigma más supuestamente defendible desde perspectivas progresistas, o se cuturee, ¿no? O sea, lo que acaban es reproduciendo un Estado totalitario tipo soviético que se impone en este caso sobre burguesías y trabajadores que podían haber generado otro tipo de estructura política, ¿no? Ahora, a mí es que al leer a Cooper y el Estado Cancerbero los análisis que hace, otro caso es Cooper también, y ahí me parece que lo que se pasa a hablar de Estado Cancerbero y el caso es Senegal, ¿no? Te quiero decir, o sea, en donde hay una red social que mantiene a Senghor mucho más amplia que... Pero no te sé contestar a cuál es la causa, más allá de la anomalía que se registra en Guinea, del Estado Cancerbero en otros Estados africanos. Me parece un problema importante, me parece un problema importante porque es un problema cuyo análisis a fondo, yo creo, haría ver con ojos muy distintos a personajes políticos africanos que siguen gozando de buena prensa y de apoyo como Enkrumah, por mi parte, ¿no? Es decir, o sea, que no... El final de Enkrumah defendiendo el marxismo-leninismo y siendo co-presidente de Guinea con Sekú Turet, te quiero decir, es bastante... Pero, bueno, pues como ahí, como ahí... A ver, ¿qué hubiera sido...? Esto ya sí que es salirme de madre, ¿no? Pero Macías no hizo en relación con la sociedad guineana y con la política anticolonial. Algo muy distinto a lo que intentó hacer Enkrumah, a lo que intentó hacer los líderes progresistas, que es desde el Estado... O sea, el problema de Macías, en mi opinión, es decir, independientemente de la sinceridad o lo que haya en su evolución hacia... Al ponerse en manos de la Unión Soviética, de Cuba, etc., si Macías hubiera tenido una infraestructura económica viable, pues igual había acabado figurando entre los santones de los... Por lo menos de los rojos occidentales, ¿no? O sea, el problema de Macías, yo creo, la tragedia y lo que, en cierto modo... Se habla mucho de si se estaba loco, ¿no? Pero lo que, desde luego, agudizó su locura, le volvió loco, es el ver que cualquier negativa a ser un juguete de la potencia colonial de España le condenaba a lo que le condenó, le condenaba a la pura impotencia, ¿no? Y, en cierto modo, yo, bueno, pues mira, enlazamos con lo que decías tú con el golpe de Ovián y tal, es decir, yo la continuidad entre Macías y Ovián la veo clarísima, y lo único que puedes decir es que Ovián, pues como Macías llegó a un momento en que no tenía fuentes de riqueza que rapiñar utilizando el Estado, porque el apoyo de la Unión Soviética no era fuente de riqueza, pues empezó, pues eso, a no pagar a los militares, empezó a tal, y bueno, pues Ovián, espabilado, pues entendió que si se hacía con el poder del Estado y recurría a la ayuda europea y a la ayuda española, pues iba a tener una fuente de riqueza que efectivamente tuvo y jugó con ella durante todos, entre Francia, España, la comunidad europea, etc., jugó con todos ellos, sin entregar nunca, que es lo que me parece importante, en la historia del Estado unguemista. Cuando lees las crónicas de Calvo sobre la política colonial, pues tiene un tipo de bien y tal, hay una cosa que siempre les... Claro, el error... Ovián, prácticamente, después de dar el golpe, entrega la administración en manos de España. Es decir, bueno, en los años 90, los ministros de Ovián iban al cónsul de España a pedirle folios y bolígrafos. Es decir, el Estado, lo que entendemos por Estado, por administración, la política sanitaria, la política educativa, todo, la política de comunicaciones, eso sí, hay una cosa que nunca entregó y que siempre protegió con uñas y dientes, que es el aparato represivo, el ejército y la policía. Es más, ahí cuando el gobierno español creía haber conseguido un éxito porque Ovián mandaba militares suyos a formarse en España y creía que al formarlos aquí iba a tener un sector del ejército favorable a la política española, lo primero que hacía, es que es una cosa que es insistemática, lo primero que hacía cuando venían los militares formados en España era detenerlos y acusarles de intentar dar un golpe. Te quiero decir. Preventiva política, esto me lo quedo yo y vosotros haced lo que queráis. O sea, nunca le ha interesado a la mafia en el poder el Estado como administración de nada, sino como Estado como fuente de poder y para eso lo que tienes que mantener es el aparato militar. Por eso, creo yo, es impensable una posibilidad de evolución democrática o de ningún tipo del Estado en guemista. No es posible, simplemente, es decir, se funda como algo que se vacuna cada cierto tiempo, pues eso, contra presuntos golpes, etcétera. Muchas gracias. deberíamos ir a comer, ¿no? ¿Es en el cuarto? O quizás alguna pregunta de Iván, que no has... Como tú has preguntado varias veces. Ah, bueno, muchísimas felicitaciones, Juan, por la brillante ponencia. Bueno, primero hago un apunte a lo último que dijo Gonzalo, cuando dijo que cuando Bonifacio, digo, cuando Atanasio le da los votos a Maciás, es porque, de hecho, en el libro de Cruz Melchor, él hace referencia a una entrevista que tuvo con Adolfo Biandico, donde le dice que efectivamente sí que ellos, o sea, decidieron pactar con Maciás porque le veían más vulnerable, ¿no? a diferencia de Bonifacio que supuestamente estaría protegido por el aparato del Estado español. Y ya luego, mi pregunta es, si no le he entendido mal es que los Estados cáncer, cáncereros, que son los que actualmente, ¿no? Entiendo, según lo que has explicado, que son los que actualmente subsisten y en el caso con concreto de Guinea, ¿vale? Y has dicho que tanto los coloniales según CUP, como los poscoloniales todos son canterveros, ¿no? Es decir, porque los líderes que conducen a Guinea y a los otros Estados, a las independientes, son gente que se ha formado dentro del régimen colonial, no conocían otra cosa excepto esta forma de gestionar lo que es la cosa pública, ¿no? Es decir, entonces, sí se podía entender que aun cuando las constituciones eran bonitas y que se podía adivinar que acabarían haciendo lo mismo porque eran, además de ser formados, eran amantes de estos regímenes de las metrópolis, ¿no? En el caso de Guinea era evidente porque todos eran franquistas. Sí, pero eso quizá, mi duda es, ¿vale? Yo puedo comprar eso en los años 60, en los 70, en los 80, ¿vale? Pero ya hasta el día de hoy, ¿cómo valora usted este vínculo entre esta herencia, ¿no? Si podemos seguir diciendo que es muy fuerte la influencia de esta herencia del pasado hasta 2023, ¿cómo lo valora usted? Yo es que no creo que lo determinante en la configuración del Estado guineano después de la independencia sea el influjo del franquismo, en mi opinión lo determinante es las características socioeconómicas de la sociedad guineana en ese momento que hace que el Estado esté condenado a ser un Estado cancerbero y eso lo genera, por eso insinio también que eso ocurre fuera de, o sea, hay Estados cancerberos poscoloniales que vienen de países donde ha habido un hábito de participación democrática como lo había en Ghana y como lo había en Senegal, ¿no? Es decir, o sea, a mí lo determinante no es, o sea, Guinea es el caso caricaturesco extremo de ausencia de base económica propia por parte de quienes acceden al poder del Estado y por lo tanto conversión del Estado en la única fuente de su poder, de su estatus social, de su riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí lo que opera en los políticos que acceden a ese tipo de Estado no tiene nada que ver con la ideología, es decir, o sea, o la ideología es muy mutable, es decir, o sea, el, el, no sé, yo quizás soy demasiado escéptico, pero desde luego no creo en absoluto en la, en la capacidad de la ideología de los políticos de regir su conducta, te quiero decir, la política es el arte de búsqueda y permanencia del poder, hay que decir, o sea, y en el caso de los políticos guinianos yo creo que obtuvo mucha más importancia esa condición de ellos, no sé, si tenía, supongo que saldrá, saldrá discusión con Gonzalo, con Gustavo también, porque lo hemos discutido entre nosotros muchas veces sobre sí, Atanasio era un demócrata o no era un demócrata antes o después, te quiero decir, pues bueno, la flexibilidad democrática de los políticos cuando están fuera del poder y cuando acceden al poder es portentosa, te quiero decir, es portentosa, pero bueno, tampoco tendría nada que extrañarnos en España, te quiero decir, o sea, Felipe González cuando era Isidoro y secretario general del Partido Socialista promueve una reforma que le convierte en un partido marxista, te quiero decir, o sea, luego cuando empieza a tener posibilidades electorales se marcha del partido si no renuncian al marxismo, cuando llega al gobierno es un partido solte al demócrata y ahora no sabe nadie qué coño es, te quiero decir, o sea, ultraliberal, es decir, no hay, y eso en circunstancias en donde la presión de los condicionantes sociales, de los poderes económicos, de todo, pues no es excesiva, pero yo no creo que en el caso de Guinea hubiera cambiado unada lo que es, sí, desde luego bastante más imposible de pensar que el macismo, la mafia de Mongomo una vez en el poder y estando en el poder le va a entrar un día, yo que es que ante el sagrario una conversión, voy a convertir el poder en hacer el bien a mis ciudadanos, te quiero decir, o sea, es totalmente impensable, ¿no? Algo de eso se debieron creer los políticos españoles en la época de, en las finales de los 90, ¿no? Cuando iba Suárez a influirle y él aceptaba con el multipartidismo, bueno, después de la, después de la promoción por Mitterrand de la política de democratización en África, pues aquí, pues bueno, Felipe González, Suárez, hablar con Obian, Obian hizo promesas, hizo promesas hasta el día que después de una promesa en las elecciones municipales, perdió no sé cuántos votos y dijo, aquí me planto y a tomar por culo, pero aquí me planto y me planto con el concurso de los mismos que me han estado presionando, te quiero decir, o sea, porque la oposición guineana aceptó aquel pucherazo porque patrones españoles les forzaron a aceptar el pucherazo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues no es difícil darse cuenta, o sea, yo creo que cualquier político guineano medianamente listo, o sea, se da cuenta muy rápido que las presiones internacionales por la democratización y eso son pura retórica ante la clientela, ¿no? te quiero decir, o sea, no, si no, no entenderías. Mi gran gel moratinos pasa de ser el responsable de África en el gobierno en el que la oposición guineana creía que tenía y de hecho parecía tenerla si se hubiese respetado las elecciones alguna posibilidad de acceder al poder, pasa a eso a lo que, a decir ahora que todo el mundo está contento con las elecciones de Orián, ¿no? cómo vas a esperar un cambio ideológico dentro del propio clan de Mongomo, ¿no? Muchas gracias. ¿Eh? Ah, no, estoy como haciendo la transición a la... Ya esto estamos. Quería anunciar que a las tres volvemos en una y media con los papers de Celeste, Rosa y Gonzalo y seguirá la discusión. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien.